Hola a todos y bienvenidos a CompuFacy. El día de hoy veremos cómo solucionar el problema de tener el volumen demasiado bajo. Si al momento de reproducir música o vídeos en tu computadora, sientes que el volumen no suena tan alto que se escucha, pero no un volumen alto, a pesar que le pones el máximo volumen, esto puede ser porque tu audio no está configurado del todo. Entonces, vamos a ver algunos pasos para solucionar ello. Lo primero que haremos será venir aquí a la derecha de la barra de tareas y dar click en este icono de paruante. Aquí debemos fijarnos que la barra esté al 100%, si en tu caso está a menos del 100%, pues le subirás al máximo. Luego, venimos al buscador y escribimos panel de control y entramos en él. Si tu panel no te aparece así como a mí, vienes aquí y escoge la opción Ver por categoría. Ahora, entramos en la opción Hardware y sonido. Luego, entramos en Administrar dispositivos de audio. Se abrirá esta ventanita y aquí debemos seleccionar nuestros parlantes o audífonos que tengamos conectados. Sabrás cuál está conectado porque tiene esta aspa de color verde. Aquí, le damos click derecho y luego entramos en Configurar altavoces. Damos click en Siguiente y ahora, si esta opción no la tienen marcada, la marcarán y luego darán click en Siguiente. Ahora, volvemos a seleccionar nuestros altavoces y daremos click aquí, en Propiedades. Luego, entramos en la pestaña Niveles y confirmamos que el volumen esté al 100% y luego de ello, damos click en Balance y verificamos que esté en 100% también. Una vez hecho esto, entramos en la tercera pestaña y aquí, van a seleccionar estas tres opciones que están viendo que marco yo. Una vez marcamos las tres opciones, click en Aplicar y luego en Aceptar. Después de esto, reiniciaremos nuestra computadora y al volver, tu audio ya estará configurado. ¡Hasta pronto!